Bien, y volvemos con la información política. Daniel Jaue, se sabe, perdió ayer frente a Gabriel Boric tras haber conseguido solo el 39,50% de los votos en las primarias presidenciales del bloque Apruebo Dignidad. El alcalde de Recoleta llamó a la unidad y a apoyar al parlamentario de Magallanes. De este tema vamos a conversar con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Qué tal, Lautaro? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, ¿cómo recibe el Partido Comunista esta derrota? ¿Se la esperaban? A ver, en las batallas electorales uno siempre se pone en todos los escenarios, incluyendo el de vencer o el de perder. Si hay alguna brecha que no estaba tan en nuestra estimación, era una diferencia o a favor o en contra tan amplia. Eso es un dato de realidad, pero debo indicar de inmediato que el solo 39 o casi 40% significa que Daniel obtuvo comparativamente con cada uno más votos que los cuatro candidatos de la derecha. Sí, sí. Ahora, esta es una confrontación dentro de... Exacto, incluso más que Sebastián Sichel en rigor y de acuerdo a las cifras. Ahora, el tema es que él empezó a liderar primero en la campaña, en las encuestas, que sabemos también que no es un parámetro, pero se veía un candidato con mucha fuerza, más experiencia política, además, quizás. ¿Qué fue lo que llevó a estos resultados, pero que fue debilitando quizás la campaña de Daniel Jadue, cree usted, Lautaro? A ver, yo creo que siempre estos fenómenos sociales de tanta trascendencia tienen más de un factor. Por tanto, no quiero reducirlo a un factor. Sin embargo, voy a nombrar que uno de ellos, sin ninguna duda fue, y a toda de mirar, digamos, lo que fue el curso de la campaña, una creciente campaña con un sesgo muy fuerte de descalificación de su condición de comunista, de descalificación del Partido Comunista, de los temas del Partido Comunista. Incluso se permitieron, digamos, restringirlo solo al Partido Comunista, a conciencia de que representaba una articulación mucho más amplia llamada chiledismo. Esto, en un tema, en otro tema, fue incluso generando un ambiente en algún espacio de personas que hasta buscó cultivar cierto temor, digamos, ante un eventual triunfo de Daniel. Yo lo marco porque quizás debemos haber tenido mucho más en cuenta con qué elementos neutralizar esa ofensiva, porque por la contraparte hay una población que crecientemente rompe el miedo y el temor y empieza a exigir demandas expropias. Nada de lo que estoy diciendo va a desmerecer el triunfo del Frente Amplio o de la candidatura de Boris, pero sí son factores que para el lado nuestro deben explicar. Así como la articulación que fue completándose a nivel del chile digno y fue cada vez siendo con más incorporación de diversidad, no es una articulación que haya estado con vitalidad seis meses antes, por ejemplo, como si lo estaba la otra articulación que es el Frente Amplio. Y no, 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 porque claro, me presenta varios elementos, pero también desde la propia campaña de Daniel Jadue hubo un cambio de discurso que al principio se debe acordar que todos decían que casi que no había diferencias o solamente en los debates era como, de alguna manera, complementar el plan o el programa del otro candidato entre Jadue y Boris. Pero luego, Daniel Jadue sí cambió el tono. ¿Qué fue lo que cree usted que hizo cambiar este tono de Daniel Jadue cuando acusaba de Boris de los detenidos de la revuelta? No habría habido si no hubiese sido por esta firma. Y en fin, ahí empezaron ya los últimos días incluso de campaña a elevar el tono. Yo tengo una mirada que puede tener un matiz con esa afirmación. ¿Quién tomó la iniciativa de cambiar el tono a propósito de que los medios que se representaban en las entrevistas y en las comparecencias mediáticas, instalaban de que era un debate con Guente Blanco, que lo que importaba era que mostraran diferencias, y no solo tanta coincidencia desde el punto de vista programático. Y creo que alguien reportó Ferdpreis, pero insisto, yo no quisiera ahondar en eso. Mi mirada es distinta a quien tomó esa iniciativa. Yo no quisiera ahondar para que no se vaya a imaginar a alguien que estoy explicando por esa razón el triunfo del Frente Amplio. Estoy explicando por qué no alcanzamos nosotros el 50 más 1. Y uno de los factores, ya dije, son la campaña que incluso cayó en caricatura respecto a las formulaciones que hacía Daniel. Y cómo empezó a intervenir, digamos, todo el espectro político, más allá de quienes estábamos en el debate de apruebo de Inglaterra. Pero todo, digamos, en una misma dimensión de buscar, desacreditar por su condición de comunista a Daniel Jado. Ahora, igual, la votación de Gabriel Boric fue muy, muy superior a la de Daniel Jado. Aquí no creo que haya solamente esta regulación contra el Partido Comunista. Lo he dicho en todos los tonos. Entonces a mí me preocupa que lo he dicho explícitamente. Nada, nada va a darle valor al respaldo que obtuvo Gabriel Boric. Claro, pero por eso la diferencia también es mayor, como para solo hablar, o no solo, pero adjudicar a que aquí hay mucha articulación anticomunitaria. No, 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 usted me está preguntando y le dije, hay más de un factor. De todas maneras. Y evidentemente dentro de esos factores le he nombrado dos. Obviamente le he nombrado el factor de la articulación o la maduración de la unidad de Chile Digno y la completación de sus incorporaciones. Así como esta campaña, como uno de los factores, que no puedo dejar de decirlo, porque es un dato de realidad. Lo otro sería imaginar que nunca estuvo marcando o teniendo una referencia en un liderazgo nacional. ¿Leutaro? Y lo otro son los debates que haremos nosotros, cada orgánica, la articulación completa, en la perspectiva de obtener el máximo de enseñanzas con vistas a futuras batallas electorales, como incluso la propia batalla de noviembre, donde Gabriel es el candidato de toda pro dignidad y por consiguiente también nuestro. Leutaro, ¿cómo queda el Partido Comunista? ¿Se debilita? ¿Queda afectado? ¿Es un golpe fuerte? Porque también otros partidos, lo vimos en el otro pacto de Chile Vamos, que el triunfador fue el independiente. Y los partidos como de Renovación Nacional, de la UDI, y acá efectivamente hay un movimiento del Frente Amplio, que si bien también tiene entre los suyos a partidos, pero son partidos nuevos, en comparación a un partido que tiene tradición como el Partido Comunista. ¿Y qué cree o qué autocrítica, si es que la tienen, se hacen desde el PC? El PC, se hará todas las autocríticas que van a corresponder, tiene, tiene que mirar su responsabilidad, pero sin embargo yo quisiera decir dos cosas que son también precisión. El Partido Comunista tiene 108 años y primera vez en su historia que tenía la proyección en un liderazgo con posibilidad de discutir una proyección presidencial, con posibilidades de que eso se transformara en un dato realidad. La cantidad, la diferencia de todos los demás años, siempre fue un respaldo a otras candidaturas, a excepción de cuando se levantó en dos periodos Elías Laferte y luego Gladys Marietta. Por tanto, no es un dato que sea recurrente que por la cantidad de años que tenemos hayamos tenido muchas veces un candidato a presidencia, es la primera vez. Lo segundo, para mi juicio el tema y el papel de los partidos políticos tiene que ver con un concepto de sociedad y cuáles son los desafíos de ese momento concreto. Hoy por hoy, el desafío histórico de la política nacional es cómo superamos y derrotamos el sistema neoliberal vigente y establecemos un sistema plenamente democrático, de justicia social y participativa. A ese propósito, así como ha aportado sustantivamente la expresión que tomó la Convención Constitucional, sus resultados y los debates que están llevando adelante, en el plano de la batalla presidencial, lo constituye cuáles son los temas que establece una propuesta programática. Y tenemos una mirada de un balance con satisfacción al saber, digamos, que muchos de los temas que están en el debate nacional hoy día pasan por cuestionar un modelo que no resuelve los problemas de la gente, que se ha mostrado como un fracaso para la calidad de vida de la inmensa mayoría y si miramos desde esa perspectiva, cuál ha sido la contribución programática que ha hecho el trabajo realizado por Daniel y de quienes lo hemos acompañado no sólo desde el Partido Comunista, uno tiene que manifestar satisfacción si es que ese debate sigue siendo el debate que va a mover a mucha gente por las transformaciones democráticas, estructurales y profundas. Y ahora... En el Partido Comunista hay un sentimiento solidario de valoración hacia Daniel y por consiguiente no es cualquier cosa, digamos, cuál fue el revés electoral que ha vivido, digamos, con este resultado en la elección primaria. Todos queríamos que él fuera el abanderado del sector, él lo ha tomado con una tremenda, no sólo madurez, sino temple político que lo ha saludado, digamos, todo el mundo porque es capaz de seguir siendo orientador y representando un sentimiento de transformación que nosotros tenemos. Lautaro, si es que Gabriel Boric decidiera o comenzara a ampliar o buscar electorado hacia la centro izquierda, ¿esto afectaría si usted crea el pacto? Estaría que haciendo el pacto no entendía esa parte. Si avanzara a tratar de buscar electorado en la centro izquierda, en la centro izquierda. A ver, lo digo con un sentido de realidad muy directo. Primero, Gabriel acta por un tema de pacto legal, es el candidato de apruebo de dignidad y por consiguiente detrás de él hay cinco partidos políticos, los tres partidos que forman el Frente Amplio, más el Partido Regionalista Verde y el Partido Comunista. Además de una cantidad importante de movimientos políticos. Por consiguiente es el candidato de este sector. Segundo, es evidente que en la perspectiva de ganar la presidencia, yo espero que la gane en primera vuelta con aporte de todos quienes ya he nombrado, necesita, digamos, cada vez ensanchar más el impacto, la incidencia, para lograr un respaldo de mayoría. Desde esa perspectiva, hay un tema que yo se lo escuché incluso a varios dirigentes del Frente Amplio, el tema de centrado, la centralidad, la da cuáles son las propuestas programáticas de transformaciones comprometidas en esta primaria, tanto por Gabriel como por Daniel, a las cuales se van a integrar adhesiones de otros sectores. Y eso es un desafío que todo quien está, y toda quien está en una representación con esa proyección, tiene por obligación. Y ahí, ¿cómo esperan ustedes que ocurran las cosas y se resuelvan en unidad constituyente una candidatura? Le pregunto porque ahí también hay un sector que queda en medio, digamos, ¿no? ¿Cómo ustedes se proyectan a lo que se decida en unidad constituyente, Lautaro? Bueno, a ver, lo que decía unidad constituyente respecto a si va a ser o no una primaria convencional, si va a llegar a una candidatura por un acuerdo político, si va a ser más de una candidatura, es un tema del cual malamente un partido que no forma parte de esa unidad puede incidir o influir. Lo tomaremos como un dato de la causa de los temas que van a estar presentes en este camino por ganar la presidencia con la candidatura de apruebo de dignidad que encabeza Gabriel Boris. Ahora, hay analistas que con cierto sentido dicen que el espacio para esas candidaturas se limita tanto a lo que significa, digamos, lo que cada uno construyó, de cuáles son los bordes que tiene una candidatura como la de Boris o cuánta influencia puede tener una candidatura como la de Sichel en el caso de una parte también de unidad constituyente. Pero un debate que es propio de ello, que lo lideran, supongo yo, con plena transparencia, es que en nada, digamos, pueden impactar negativamente la potencia que tiene la propuesta programática, la propuesta organizativa de la propuesta que se une tras la candidatura de Boris. Y respecto a la figura de Sebastián Sichel, que decía ayer en su discurso Gabriel Boris que era la continuidad de la actual administración del presidente Piñera, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Qué más es lo que va a diferenciar fuertemente con la candidatura Boris Sichel? Yo escuché a su jefe de campaña hoy día, estuve en un programa con él, Pedro Brau, y dijo una verdad, el puerto de una catedral, digamos, no puede no ser la candidatura de la derecha, toda vez que es la candidatura que se dirimió en una primaria de Chile Vamos, que es la coalición del gobierno que encabeza Piñera, que es el gobierno de la derecha. Por tanto, me da la impresión que van a ir de cara al sol a reivindicar su condición de una coalición de derecha, de lo contrario no tendrá ninguna posibilidad de recabar adhesiones en ese sector, y tendrán entonces que hacerse cargo de qué ha significado para el país, para las personas en concreto, esta tragedia de un gobierno tan errático, con tanta falta de humanidad como es el gobierno de Sebastián Piñera. Lautaro Carmona, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ti.